En el Campeonato de España, siempre que sea en el Campeonato de España, ya eres primera categoría. Vale, o sea, no todos los... Sí, todos los primeras son senior, pero no todos los seniors son primera, por así decirlo. Necesitas subir al podio en categoría, en Campeonato de España, para ser considerado de primera categoría. Bueno, espero que haya quedado más o menos claro, que es como un nivel más dentro de la misma edad, porque estas chicas son ya superiores a los 16 años, a los 15 años. 15 años, sí, 15, no sé si es alguna edad, 16. ¿Se nota también la dificultad de algunos ejercicios? En la primera categoría siempre vas a ver un espectáculo. Esto es rato lanzar, dificultades súper complicadas, una limpieza increíble. Lo requiere, porque tú luego tienes que mantener la primera categoría. No siempre la tienes, si por ejemplo en el Campeonato de España son 14 primeras, te queda, no consigues entrar en un número, es como que no te clasificas y ya la pierdes. Y tienes otra vez a otro año que conseguir podio. Pues sí, hay que mantenerla. Es decir, que a lo mejor se quedan en primera categoría los 10 primeros de esos 14 o los 8 primeros, los que se determinen y necesitas quedar ahí para mantener esa primera categoría. Creo que queda más que explicado. Bueno, tenemos en imagen lo dicho, el Club Mabel de Benicardó, una de las mejores canteras, como decíamos, de la gimnasia rítmica en España, con ese aparato de pelota. El año pasado consiguió un podio en esta categoría, en esta categoría primera. ¡Ay, qué pena! ¡Cuánto rápido la compañera! A mí es que el aparato de pelota, ya digo, que es que me parece muy, muy complicado. Bueno, el riesgo tiene ahí. ¡Cuálidad es increíble! Espectacular esa imagen que hemos visto ahora. ¡Ay, qué pena! ¡Qué lástima que se haya escapado esa última pelota! ¡Qué lástima que se haya escapado!